Esta mañana estamos presentando una exposición fotográfica... ...que se llama El Juramento, la Plaza Aéreo de Cavite... ...hace referencia al juramento hipocrático, a la promesa de los médicos... ...están realizadas las fotografías por el fotógrafo Samuel Aranda... ...también está comisariada por Jorge Martínez... ...y hace referencia a una misión de la ONG Cirugía Solidaria... ...que como bien saben es una ONG de la región de Murcia... ...compuesta por personal sanitario... ...que de manera altruista, voluntaria... ...se va a los países más necesitados del mundo... ...a colaborar, ayudar, a salvar vidas... ...son héroes sin capa, con bisturí... ...que se dedican su tiempo libre, sus vacaciones... ...para como digo salvar vidas, ayudar a los más necesitados... ...y también no es una exposición al uso... ...que no sólo se trata de ver las fotografías... ...de ver la realidad de ese momento... ...sino el conectarnos con las emociones... ...letras de cada fotografía... ...y las historias que... ...bueno pues que las han motivado... ...por otra parte el equipo como decía... ...el equipo espectacular porque tenemos a Samuel Aranda... ...aparte de un fotógrafo súper reconocido... ...alguien empático y próximo que estuvo con nosotros... ...haciendo las fotos... ...implicándose en todo como uno más... ...y eso hace mucho... ...y nada es una serie de fotografías... ...que muestra el trabajo que hacen sobre el terreno... ...y también un poco un acompañamiento de una de las familias... ...que reciben ese tratamiento médico... ...y de cómo es la vida cotidiana... ...pues para que la podáis ver y os invito a que vengáis a disfrutar la exposición... ...y bueno que estas fotos son un ejemplo ¿no?... ...no sólo de la labor que los desarrollan... ...sino del impacto que tiene esa labor en las personas ¿no?... ...en los pacientes a los que tratan.